hola que tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que como les he prometido les voy a enseñar cómo flashear dos roms en el xiaomi mi4 o sea vamos a hacer un dual bot para poder iniciar con cualquiera de las roms simplemente reiniciando en modo recovery bien como veis aquí tengo mi xiaomi mi4 en la rom android 5.1 una roma os que os he enseñado a instalar en el vídeo anterior ya después de acabar ese vídeo he seguido haciendo pruebas y he conseguido instalar dos roms de manera operativas las dos y poder reiniciar desde cualquiera de ellas con el simple hecho de entrar en el recovery bien voy a iniciar en el modo recovery para ello vamos a apagar el terminal por completo le damos a la opción apagar y una vez apague vamos a iniciar en modo recovery donde os voy a explicar todo el proceso de flasheo y todo lo que tenemos que hacer para conseguir instalar dos roms en este xiaomi mi4 y poder disponer de dos sistemas operativos diferentes por ejemplo se me ocurre que podamos tener como tengo yo lollipop en una partición como un sistema android 5.1 y en otro por ejemplo la rom original miui miui v6 bien ya estamos en el modo recovery y lo primero que vamos a hacer será desde la opción install zip no vamos a ir a choice from sd card y donde tengamos guardada los archivos voy a esperar que pase ese coche no lo que tengamos guardado los archivos que os voy a dejar en la descripción del vídeo en el post directo en android 6 os voy a dejar el recovery modificado en su versión r11 que es la versión que nos va a permitir utilizar el dual bot bien pues lo primero que vamos a hacer será entrar en el recovery install zip y flashear directamente ese nuevo recovery el que os dejé la otra vez era la versión r8 pero la que funciona bien para este dual bot es la r11 así que simplemente flasheamos la versión r11 y de esa manera podremos acceder al recovery una vez esté hecho eso nos vamos a la opción back y en advanced hacemos rebord into recovery se volverá a iniciar el recovery y como podéis ver aquí arriba en vez del lugar v8 o sea en vez de r8 como tienes antes os aparecerá tal y como aparece a mí r11 bien este es el primer paso vale ahora vamos a habilitar el modo para poder instalar dos rom para habilitar ese modo nos vamos a la opción avance y justo en la parte donde pone a vosotros os tendrá que poner en hable true dual bot o sea habilitar real dual bot vale si os pone en hable es que está deshabilitado así que le damos al botón power para entrar vale y donde pone move data le damos a ok y le daríamos a yes yo no lo voy a hacer porque si no voy a deshabilitar la opción de boteo doble desde dos rom de acuerdo voy a darle para atrás le voy a dar al no y sería esa opción le damos al no otra vez la voy a repetir para que volváis a ver donde pone a vosotros os pondrá en hable true dual bot confirmamos donde pone move data le decimos que sí y movemos la data o sea le damos a yes vale volvemos para atrás y si os preguntara a dónde mover la data os tenéis que fijar en el sistema que está activo como veis aquí pone active system el número 2 normalmente a vosotros va a poner si sólo tenéis una rom que el sistema activo es el 1 entonces hay que mover la data del 1 al 2 si eso lo pregunta vale una vez hecho eso simplemente nos tenemos que ir de nuevo atrás volveríamos a advanced y nos iríamos a la opción de pone active system nos fijamos lo que pone aquí y se pone active system 2 nosotros así si os pone active system 2 nosotros clicamos en el power y decimos que el sistema activo es el 2 en este caso yo lo haría al revés vale yo tengo dos roms ahora lo voy a enseñar vosotros si os pone el sistema activo es el 1 es donde tenéis la rom pues tenéis que habilitar el sistema activo 2 vale habilitar ese sistema activo bajáis hasta abajo para ver que sistema activo es el correcto vale porque si no borraréis la rom que tengáis y ya podréis instalar la rom que deseéis o sea es decir cuando iniciéis como sólo tenéis una rom normalmente tendréis el sistema 1 activo cambiamos al sistema 2 vale le damos aquí cambiamos al sistema 2 ahora será activo el sistema 2 que hay no hay nada y entonces ya tendríamos que ir a hacer el Wipe a ver si lo vemos un momento vamos primero para atrás ahora haríamos el Wipe Data Factory Reset después haríamos el Wipe Cache Partición y en Advanced el Wipe Dalvid Cache una vez que han hecho todos estos Wipe volvemos a la opción de atrás vamos para atrás y nos iríamos a la opción install zip donde buscaríamos la rom que quisiéramos instalar como segunda opción puede ser una rom MIUI puede ser una rom AOS como las que os he enseñado antes de Android 5.1 en ese caso flashearíamos primero la rom cuando se flasheara volveríamos atrás y flashearíamos las gaps si fuera necesario y si fuera necesario el super sub y por último reiniciaríamos para iniciar en ese nuevo sistema pues lo mismo nos vamos a advanced y como veis aquí está el sistema activo 2 vale que era el que hemos flasheado pues lo único que teníamos que hacer es estando en el sistema que queremos flashear irnos a la opción back y decir reboot system now entonces se reiniciaría en ese sistema que acabamos de instalar yo para que lo veáis como funciona a la perfección me voy a ir a advanced y como antes estaba habéis visto que tenía la rom Lollipop Android 5.1 ahora voy a cambiar el sistema y le voy a decir que me inicie en el sistema 1 y debería iniciar la rom MIUI V6 vale le damos reboot system now al rot le decimos que no ya está perfectamente roteado y ahora esperamos que inicie el sistema y ya vais a ver como el logo de Android Lollipop no va a salir el logo de Android va a salir MIUI V6 y tenemos los dos sistemas completamente habilitados hay que tener cuidado por ejemplo con aplicaciones como WhatsApp porque si tenemos instalada WhatsApp en los dos sistemas en las dos ROMs que pasa que cada vez que entremos cambiamos de ROM cuando accedamos a WhatsApp nos va a decir que confirmemos la cuenta vale pero las demás aplicaciones funcionan a perfección como veis ya se ha habilitado se ha realizado en MIUI V6 y aquí tengo MIUI V6 con mi Google Now Launcher podéis ver que es el sistema operativo MIUI porque ya ha cambiado todo si nos vamos a cerca del teléfono veis como es la versión de MIUI 564 Beta la que os enseñé el otro día a instalar y si nos vamos a almacenamiento veréis como lógicamente como tenemos otro sistema instalado pues nos ha bajado el almacenamiento disponible tengo 2,61 GB como cuando yo más o menos siempre tengo 8 o 9 GB libres ¿qué pasa? ahora tengo dos sistemas operativos y en cada sistema tengo sus aplicaciones vamos a reiniciar de nuevo en modo recovery y voy a cambiar el sistema para que veáis que es totalmente funcional que tengo todas mis cuentas habilitadas y que esto va de muerte vamos al actualizador a ver si le doy bien vamos al actualizador bueno es igual vamos a salvar la situación dándole ajustes nos vamos hacia abajo del todo y en acerca del teléfono entramos al actualizador actualización de sistema aquí lo tenemos esperamos y clicamos en los tres puntitos aquí arriba para reiniciar en modo recovery le decimos que sí y ahora desde el modo recovery voy a iniciar en Android 5.1 Lollipop para que veáis que es posible tener dos sistemas operativos dos ROMs diferentes instaladas esto está muy bien para en un futuro como os he dicho en otro vídeo cuando liberen Windows Phone 10 que va a ser compatible para este terminal va a ser muy bonito tener Android y Windows Phone juntos para comparar los dos sistemas operativos y haré un vídeo enseñándoles cómo se instala se está apagando el sistema y se está reiniciando y cuando entremos al recovery miraremos el sistema activo en este caso era el 1 y pasaremos al sistema 2 que sería el donde tengo la ROM Android puro Lollipop vamos a esperar un poquito que se acabe de apagar y reiniciar el terminal y vais a ver que pasada poder disfrutar de dos ROMs diferentes en este sensacional terminal esto por ejemplo para mí que yo suelo recomendar muchas ROMs y suelo probar mucho desarrollo es un gran avance para mí ya que puedo mantener mi ROM habitual mi ROM que uso a menudo y en la partición de sistema nueva puedo instalar otra ROM con el beneficio que yo me conlleva de no tener que estar instalando otra vez todas mis aplicaciones y poder recomendarle ahorrándome mucho trabajo para mí bien, esto parece que tarda en reiniciarse bueno, vamos a forzar el reinicio clicamos el botón de arriba más el power y durante 7 segundos se apagará la pantalla y cuando se vuelva a encender lo mantenemos presionado y estaremos al modo recovery y si no pasa nada paro pues vamos a reiniciar con el otro sistema operativo lo mismo que antes nos vamos a opcionar el avance y como veis aquí tenemos activo el sistema 1 le damos a power para confirmar y cambiamos de sistema aquí ya te confirma que sistema 1 es el actual o bueno, cambiamos al sistema 2 confirmamos con power y aquí ya veis como está confirmado ahora simplemente nos vamos a la opción go back y reboot system no clicamos no y esperamos a que se inicie el sistema y veréis como ya se inicia con el logo de Android 5.1 o sea, el logo de Android puro y se va a iniciar perfectamente con nuestros datos nuestra cuenta todo lo que tengamos ya instalado veis, ya cambia la pantalla de botella es diferente porque estamos entrando en la segunda partición de sistema donde tiene otro sistema operativo en este caso aquí Android puro 5.1 y en la otra partición Android 4.4.4 mediante una ROM oficial de MIUI España MIUI V6 y lo que os digo una buena manera de poder probar ROMs sin necesidad de tener que borrar todo nuestro terminal continuamente ya veis que se ha iniciado correctamente y aquí ya puedo disfrutar de mi ROM AOSP Android 5.1.1 vamos a esperar que se acabe de reiniciar y si nos vamos a información del teléfono vais a ver como reza Android 5.1.0 y es una versión MPPS tal tal como veis todo funciona fenomenal y esta es la manera correcta de poder botear de poder flashear dos ROMs diferentes simplemente para iniciar entramos al recovery con la combinación de botones volumen arriba más power y desde el recovery cambiamos simplemente sistema 1 y sistema 2 y así vamos a poder disfrutar de dos ROMs en el Xiaomi MI4 ¡Gracias!